Algo te pasa De un tiempo acá yo te he notado diferente No se equivoca el corazón cuando presiente Que sin motivos se le deja de querer Por eso quiero sin rodeos hablar contigo Y sin temor me digas que es lo que te pasa Si mi presencia ya no te es indispensable Que en un segundo de tu vida yo me voy Apiéntame Si es que ya en tu vida yo no valgo nada Si de mi cariño estás decepcionada Ya no tiene caso para que fingir Apiéntame Eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir Música Hay frente a la iglesia Una vieja banca Que testigo fue De aquellas promesas Que de amor me hiciste Que yo no olvidaré También es testigo Que cuando te fuiste Te quise detener Se me parte el alma Se me parte el alma Tan solo de pensar Que ya no ande volver Música Yo no quería que te fueras Pero mi orgullo me impidió detenerte Ante la imposibilidad de hacerte feliz Mejor te dejé partir Llevaste contigo mi ilusión Y todo mi anillo Hiciste triste mi vida Me ausporeciste el camino Mi mundo Y mi cielo Música Pero que valor de mujer Música Para ofender a quien Le dio casi la vida Música Y sin razón Y sin tener por qué Música Abrió en su corazón Música Una onda herida Música Música Para ofender así A quien tanto la adora Música A quien la supo hacer Toda una gran mujer Y una gran señora Música Señora La felicito La felicito Nada más Por ser mujer Música No por la acción Ni la manera de ofender Lo más valioso y más difícil Música 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 Que valor Que valor Que valor Que valor Que valor De mujer Música 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 Haciendo el reto que aparentemente en broma tú me hiciste De ver si puedo lograr encontrar con quien sustituirte Tal vez tú piensas que a mi edad no puedo conquistar a nadie Recuerda que soy el mismo que en el pasado domingo todavía te entregaste No más piénsalo bien que a mí me diste todo sin ponerme en condiciones Si a ti te conquisté el día que te canté aquellas tres canciones Tal vez tú piensas que a mi edad no puedo conquistar a nadie Recuerda que soy el mismo que en el pasado domingo todavía te entregaste Música Nací para quererte con locura Música Pues tu cariño para mí es una fortuna Música Eres amor Eres amor Que con su fe Me das la vida Música Eso lo sabes tú Así lo siento yo Eso lo sabe el mundo Así lo entiendo yo Eres amor Eres la lluvia Eres la lluvia Que enverdece La llanura Eres amor Eres amor Que con su fe Me das la vida Música 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 Te adoraré Te adoraré Y en mi pecho guardaré nuestro silencio Pues tu amor es lo más lindo que yo tengo Hoy ni nunca te voy a fallar Lo callaré Lo callaré Aunque pague yo por ello un alto precio Y me cueste mucho mucho sufrimiento Por tus besos no me importaría llorar Lo callaré Nadie lo sabrá Tu amor guardaré Siempre aquí en mi pecho Si pecamos por amarnos lo hemos hecho Por el gran amor que existe entre los dos Porque este amor Que nos hunde de pasión en aquel rato Por lo mínimo que sea El muy grato Y merece absoluta discreción Música 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 Para ti mi amor Que tienes un gran corazón Que tienes un gran corazón Eres fiel y con amor Me sabes querer Para ti mi amor Escribo este poema porque sé Música Que tienes las virtudes en tu ser Música Que yo he soñado Música Para ti mujer Música Música Que sabes eludir adversidades Música No sabes si no te gusta mentir Música Para mi corazón Eres muy grande Cuando te conocí Música 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 He perdido y no pido revancha No obligado dejaste mi orgullo Y aunque digas que ya no me quieres Yo si voy a seguir siendo tuyo Y aunque digas que ya no me quieres Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Me sorprendí llorando Y creí que tu llanto Era por mi cariño Quise partirme el alma Y dejar que lloraras Dentro del pecho mío Te sorprendí llorando Y por poco me mata el dolor Al saber que tu llanto Lo estabas derramando Pero por otro amor Por eso ya me voy de aquí Pa' ver si olvido De lo mucho que te amé Por eso ya me voy de aquí Para arrancarme Con ausencia tu querer Con ausencia tu querer Como en aquellos tiempos De nuestra juventud Mi corazón adora Tu corazón de rosa Y sigo enamorado De ti Mi linda esposa Ya nuestro pelo negro De blanco se vistió Ya nuestros hijos vive La juventud hermosa Y sigo enamorado De ti Mi linda esposa Que Dios te guarde Que Dios te guarde para mí Eternamente Pues me ha de separar de ti Solo la muerte Amor como este Jamás Jamás A nuestro pelo negro De blanco se vistió Ya nuestros hijos Ya nuestros hijos Viven La juventud La juventud Hermosa Y sigo enamorado De ti Mi linda esposa Amor como este Amor como este Aguanta corazón, no seas cobarde Si te tienes que ausentar, que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú, sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irla hay de llevar Música Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte, ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Música Dejé mi casa por vivir feliz contigo Música Y me pagaste como algunas pagan más Música Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Música Y a esta vida no me puedo acostumbrar Música 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 Tú naciste para mí Música Yo nací para ti Música Como eslabón de cadena Música Para unirnos entre sí Música Música Que cadena tan hermosa Música Nos mandó Dios por amor Música Unidos como cadena Música Eslabón por eslabón Música Música Con que placer te comparto Música Este pobre corazón Música Música Unidos toda la vida Música Música Corazón con corazón Música Unidos como cadena Música El labón por el labón Música 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 Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñemania Música Mi muñequita consentida Música Y quieres todo a lo ligero Música Y amor ligero Música Pronto se olvida Música No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías. Tú me llevas este amor a lo ligero, y amor ligero pronto se olvida. Cielo, ¿por qué te me nublas? ¿Cuándo más quiero mirarla? Cielo, ¿por qué me la escondes? Entre relámpagos y aguas, si ando por ella en la unobes, y a ti no te importa nada. Cielo, bollería de estrellas, que nuestro suelo iluminas, por no perder a quien quiero. Le ando contando mentiras, bajándole las estrellas, sabiendo que no son mías. Cielo, ¿por qué estás tan alto? Y estás más cerquita de nuestro Señor. Ruegale a Dios que las nubes muy lejos se vayan, lloviendo dolor. Pa' que la reina de mi alma, escoja una estrella con más resplandor. Pa' que la reina de mi alma, escoja una estrella con más resplandor. A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar, mi canoa, mi guitarra y una red para pescar. Por las noches yo le canto, a la brisa y al palmar, y a la luna que ilumina, mi tristeza y mi penar. Esperando que él se acuerde, de mi vida el gran Señor, y dejar la playa sola, y reunirme con mi amor. Música Era tiempo de agua cuando ella se fue, el campo de nuevo lucía su verdor. Me dejó en silencio, me dejó en silencio llorando de amor, regando con llanto mi desolación. Yo que de palabras bonitas no sé, me hablaba del cielo vestido de gris, Música De la vez que a la alba trinaba feliz, de arroyos que llevan al río su canción. Música Su nombre de pila jamás lo aprendí, porque de cariño la quise llamar. Música Y flor de naranjo, ramito de azar, la vida sin ella la tengo de más. Música 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 Música